Sí, desde la Municipalidad de Puerto Iguazú, específicamente de la Secretaría de Coordinación, que está a cargo de Natalia Méndez Ferreira, estamos organizando esta charla que se va a dar mañana sobre la prevención del virus del papiloma humano, o HPV, que son las siglas. Y van a estar los especialistas del IPS y van a traer también unas vacunas que son justamente para la prevención de esta enfermedad. ¿Esta vacuna es obligatoria en el calendario de vacunas de la República Argentina? ¿A partir de qué edad? ¿Para las niñas de qué edad en adelante? ¿Sólo para niñas, no para niños? Es para niños y niñas de 11 años, y también se tienen que vacunar las mujeres nacidas en el año 2000. Así que, si estas vacunas son obligatorias, están en el calendario de vacunación, y todos aquellos que quieran vacunar a sus hijos de 11 años, o sus hijas mujeres que hayan nacido en el año 2000, se tienen que acercar mañana con su carnet de vacunación. Te hago una pregunta, ¿del 2000 en adelante, o solamente quienes hayan nacido en el año 2000? Del 2000. O sea, quienes tengan hoy 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 11, obviamente, bueno, desde ahí la obligatoriedad se marca desde los 11 años de edad de la aplicación de esta vacuna, que está en el calendario de vacunas que son obligatorias en nuestro país, y al ser consideradas obligatorias, son gratuitas y proveídas por el Estado. Así que mañana, aparte de una charla sobre papiloma humano, o HPV, van a también estar vacunando ahí en la charla de Liturem. Exactamente. ¿Y quiénes pueden asistir a estas charlas? ¿Para quién está dirigida la charla? La charla está destinada al público general, porque la prevención es tanto para hombres como para mujeres, si bien para la mujer esta enfermedad se puede transmitir en algún momento como cáncer de útero, la prevención es para todos, tanto para hombres como para mujeres, entonces están todos invitados y todas invitadas a la charla. Muy bien. Mañana entonces, miércoles 18, desde las 10 de la mañana, en uno de los salones de Liturón, que queda frente a la EPET número 4, charla sobre HPV, o virus del papiloma humano, a cargo de profesionales del Instituto de Previsión Social de Misiones, organizado en forma conjunta con la Municipalidad de la Ciudad de Puerto Iguazú. Astrid, gracias por el contacto y por la información. No, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, hasta luego. Chau, chau.